hola que tal mi gente yo soy el primo beto ya me conocen miren gente vamos a ir a un lugar de unos chinitos por ahí que tú puedes conseguir pescado vivo y camarones anguilas ranas sapos de todo mi gente podemos conseguir hay tortugas vivas para comer y yo ando buscando camarón fresco para los hoteles de ahí ya fui a comprar muy bueno el camarón fresquecito tú lo haces y sabe riquísimo no es la misma que tú vayas a la tienda y compres las bolsas de camarones y que esos camarones ya tiene congelado y descongelado y ya pierden el sabor y saben a puro plástico esos camarones de ahí son frescos de un día atrás bien bien buenos y te invito si tú quieres saber y vives en boston y quieres ir a comprar para hacer un buen coctel una buena mariscada ahí es el lugar perfecto para ir a comprar marisco tú que eres de méxico de países latinos de colombia de uruguay de todas estas partes guatemala el salvador a salud a toda mi gente ahí puedes ir por marisco fresquecito mi gente vamos para allá voy a grabar un poquito como escondido porque a veces los chinos creen que uno los va a demandar cualquier cosa y no te dejan grabar yo voy a ir incógnito va a ser un poquito bajo perfil sale mi gente bueno pues nos vamos por ahí nos fuimos mi gente nos fuimos vamos para allá ay 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 bueno mi gente ya llegamos bueno mi gente ya llegamos a la tienda vamos a ver los mariscos riquísimos que hay aquí vamos para adentro bueno mi gente de aquí veo la carnicería y se mira full está llena está llena está llena miren 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 lo que les quiero enseñar qué delicioso está esto miren miren mi gente de toda clase de marijos que ustedes quieran comprar aquí está este tipo de cómo se llama cangrejo miren este cangrejito un dólar cada pieza miren baratísimo el que quiera hacer una rica jaivas que riquísimo aquí están un dólar mi gente en un solo mundo ladito miren miren lo que está aquí hay que recubra que recubra miren opciones opciones mi gente hay que llevar unas cuantas miren también hay caracol aquí caracol para los que nos gusta el calor del caldo largo miren caracol caracolito miren ahí almeja café almeja china miren 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 jaiva hay que rica que rica ya me la estoy imaginando en una olla cociéndose riquísima están vivas estas mi gente miren estas 14.99 cuesta la pieza de esta pero es una jaiva que sabe riquísima esta por eso vale 14.99 la libra no cada una mi gente la libra la libra miren miren chequeen aquí está el otro tipo de cae de jaiva miren este es otro tipo más común pero como quiera esta jaivita es buena a mí me gusta muy buena esta vale 5 dólares la libra muy linda no 222 49 la libra bueno está rica la jaivita esta jaivita viene costando cada uno unos cinco dólares mi gente miren riquísimo miren ay 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 langostita que le gusta la langosta yo en verdad prefiero más el camarón fresquecito que una langosta pero para los gustos se rompen los géneros la langosta también es riquísima a mucha gente que le encanta miren patemula patemula ay dios mío qué rica hasta la patemula también voy a llevar de esta también voy a llevar de esta porque me quiere hacer unos mariscos de esos levanta muertos mi gente miren qué rica 5.99 por 6 no voy a llevar miren recuerdan en el vídeo anterior que hice de almejas aquí están miren aquí las venden los chinos 2.29 la libra mi gente una de estas pesa casi dos libras yo creo 22 libras está entonces viene costando 5 aves cada una riquísimas de acuerdo que fue el mar andaba recogiendo almejas esta es la almeja que es de aquí de botón la puedes encontrar en las playas aquí voy a buscar esta de este tipo de almeja yo voy a hacer un videíto donde está que hoy no puede sacar la otra vez que fui pero voy a servir en escalón estos son callos callitos callos 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 de mar le llaman a este aunque todos son del mar pero se llama callos de mar gigante escaló y gigante escaló y ampl escaló se llama gigante riquísimo muevan los dos para abrirlos y se los voy a enseñar mi gente riquísimo me lo quiero hacer una campechana un cóctelito de camarones con escaló o con callitos miren esta opción el este también se llama opción gigante mi gente miren por 68 dólares miren este es el tipo de concha que estaban en las piedras en el otro vídeo miren quiero que vean esto ay 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 miren mi gente tortuguita yo no he comido tortuga nunca pero dicen que esta tortuga sabe como la caguama de méxico cuando tu caldito miren que rique me quiere morder me quiere morder esta quiere morder miren se hace un caldito dicen un amigo chino que está riquísimo el caldo de esta tortuga que muchos otros no me han dicho que saben a tortuga a tortuga de allá del mar de caguama caguama de allá de sonora mi gente yo no sé voy a tratar de comprar unas dos para cocinarlas y vamos yo les voy a decir a qué saben si realmente saben a las caguama que dicen para hacer un caldito largo miren hay allí 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 se puede ser mi gente yo no como tapos pero hay gente que le gustan a los chinos especialmente deben ser buenos este tipo de sapo miren se miran como sapo rana pero este es un sapo y normalmente la gente le tiene miedo en sonora en navojoa ahora que andaban álamos había unos sapos de ese tamaño grandísimos a 5 99 la libra cada sapito vale 10 dólares mi gente miren anguilas 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 si mira anguilas de mar mi gente también venden yo nunca le he probado y no sé si sepan buenas pero las vamos a comprar para cocinarlas cualquier día bueno todos estos vamos a hacer vamos a ver ustedes me dicen ahí en la descripción que quieren que cocinemos los sapos las tortugas o las anguilas que prefieren para hacer un buen caldito yo les voy a decir a que sabe y se las voy a recomendar miren qué hermosa miren qué hermosa mire 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 ay 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 langostita mi gente para todos esos tragones que le gusta la langostita crujísima esta mira a mí me encanta pero me gusta como les digo más el camarón yo no sé por qué el camarón es uno de los preferidos mía miren aquí están miren miren fresquecito mi gente cuántos tipos de camarón hay aquí uno dos tres cuatro cinco seis tipos de camarones mi gente esta es una pescadería buena mi gente de los chinos me gusta me gusta miren fresquecito como sabes que está fresquecito el camarón miren porque está cerrado de aquí y cuando está cerrado de aquí es porque hace poco que lo que lo tienen aquí en que no está muy refrigerado bueno no lo han refrigerado supuestamente lo traen de uno a dos tres días y lo ponen aquí está fresquecísimo este camarón mi gente yo ya compré lo cocí lo cociné el fd que 1899 bien rico sabe riquísimo mi gente miren bien bueno voy a comprar otros 22 libras hoy miren la almeja chiluda o almeja japonesa miren 20 dólares no cada una la libra la libra mi gente de esta almeja la almeja chiluda la almeja pato parece que le dicen los chinos miren qué bella también vamos a ver a comprar de esas para cocinar mi gente a ver a qué sabe a ver qué sabe este tipo de almeja una sola almejita de esas vale creo que 60 dólares pesa 33 libras miren miren los pescados fresquecitos mi gente del tilapia miren qué rico para un buen sevillazo para un ceviche de tilapia fresquecito miren tilapia blanca la tienen viva aquí marisco fresco como les digo la pueden venir y comprar aquí vamos para acá miren 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 que hay aquí bagre miren qué bonito están vivos mi gente vivitos y coleando tú lo pides y te lo preparan le sacan todo le quitan la escama se sacan todo lo de adentro limpiecito para hacer un buen caldo de bagre aquí no le gusta el caldito de bagre de pescado riquísimo miren este tipo de pescado yo nunca lo había visto no lo conocía en verdad se llama búfalo dicen que es bueno yo no sé parecido a la carpa pero no es carpa se parece mucho pero no es carpa mi gente miren hay camarones vivos también 29 30 dólares la libra de camarones vivos si tú quieres comprar camarones vivos aquí están los camarones vivos eso que le gustan mucha gente no le gustan los camarones como están allá de dos tres días y le gustan así vivos vienen y los compran vivos para comérselos de un día para otro pues ahí están miren hay varios tipos de jaivas cangrejos hay hay pescados de mar al final miren otros tipos de pescados de mar ahí hay más anguilas más grandes más grandototas miren ahí miren hay que cocinar una a ver qué sabe tengo curiosidad por eso bueno aquí dice él es el mercado chino este asiático miren la variedad de pescados que hay aquí miren hay partidos hay cortados ya miren miren toda esta variedad miren miren qué rico miren ahí está el stripe estos estos pequeños no sé cómo se llaman pero 9 dólares la libra este espargo parece pergo rojo de pescado rojo le vamos a otros pargos miren hay de todo mi gente allí hay un pescadito en especial que mire que es de mi pueblo pero me deje le pido unos dos pescaditos vivos recién fresquecitos a este muchacho y dame dos pescaditos por favor dos tilapias para llevármelas si dos así grandecitas eso es todo de black no white black miren ahí hay tilapia negra y tilapia blanca miren esta es esta es negrita me gusta mala negrita no sé por qué no me gustan todo no he probado bien bien la blanca pero miren 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 como patalea fresquecito está el pescado mi gente si quieren venir a comprar aquí ya saben díganme allá abajo en la descripción quien quiere que le dé la dirección y se deje venir para que se haga un buen ceviche hace un buen caldo de mariscos un pescadito frito un pescadito en el horno bueno mi gente bueno aquí está todo lo que necesitas para venir yo me enteré por un amigo que me dijo que había esta tienda que había marisco fresco y me viene a sea que no tenemos pretexto para hacernos unas buenas mariscadas unos buenos cocteles de todo mi gente aquí vas a encontrar aquí miren como ven te la pelan bien peladita te la limpia y te la dan fresquecita fresquecita que ricura hay 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 miren este aquí lo sacamos en boston se llama stripe de este de agua dulce pero hay de agua salada también este es el por y parece que le llaman aquí también en este perico de pecado perico hay este este lo gusta mucho para carnal aquí para sacar los stripes miren el macro macro macarela de méxico creo miren miren lo que me encontré lisa aquí hay lisa mi gente tan rica la lisa navajoa nos las comemos frita bien rica a las brasas deliciosa con limón tortillita allí 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 para navajoa miren mi gente que que hay de todo ya llevo patemula camarón postiones aquí pueden como le digo miren grandísima está chino encaramado sacando camarones miren ven que la gente viene a comprar camarones vivos 30 horas la libra mi gente miren grandísimo pues miren vamos a agarrar unas verduritas unos pepinitos unos limones para hacernos una buena preparación mi gente ya saben aquí está aquí también en las ciudades grandes podemos comer rico podemos hacer mariscos de todas clases hay más hay de todo aquí podemos comprar de todo mi gente miren no está pinitos unas cebollitas limoncito y nos hacemos unos coctelitos riquísimos me voy a llevar una dos toncitos bueno mi gente pagamos nos fuimos salimos de aquí espero les haya gustado el vídeo mi gente y vénganse para acá para que disfruten espero que les haya dado una idea y se vengan a buscar todo eso aquí bueno ya mi gente terminamos de comprar vamos saliendo de aquí de la tendita china que les digo estando un marico atrás te lo ven terminamos vamos a ver qué tan buenas saben las las callos que compramos y los sostenes todo fresco dos kilos de camarón compramos riquísimos hay que ver qué tan ricos van a estar ya me estoy saboreando de metación de agua la boca vamos para allá bueno mi gente hasta aquí acaba este vídeo de venir a comprar mariscos vivos fresquecitos a esta tienda asiática que está por acá en boston todo el que quiera saber ya les dije debajo en la descripción pregúntenme esta tienda y pueden comer así como en méxico pueden hacer cosas frescas no nos podemos evitar comer marisco fresco aquí hay también en las ciudades grandes puedes buscar ahí venden mariscos vivos entonces un saludo para mi gente de méxico al marisquero al tío george allí yo el marisquero a toda esa gente que nos ha inspirado para hacer vídeos también y somos sus seguidores somos somos sus seguidores entonces gracias mi gente hasta aquí acaba el vídeo de buscar comida fresca que también podemos hacer camaroncitos frescos ya saben los camarones frescos no vayan y compren de bolsa compren camarones frescos así como cuando tú veas un camarón con cáscara y que no está abierto es porque el camarón está fresco pero normalmente aquí con los chinitos es de uno a dos días que los traen fresquecitos ya saben mi gente bye bye gracias por su apoyo